Un Chevy de color blanco es el último que nos falta para ya poder en esta ocasión Chevy color blanco si son tan amables es algo de vida o muerde Por favor si son ustedes tan amables, gracias Lo vamos a agradecer de verdad que el público nos ayude Chevy blanco está frente al trailer de allá de frente por favor, trailer rojo por favor Ya la mano resta ese para poder atacar Y bueno pues mientras necesitamos agüita la gente está con agüita enfriando Enfriando ya aquí en esta noche se está tranquilizando Gracias señor, gracias que me hace el favor de obsequiarme Mira chequen el dato esta hermosa gorra que dice chivas rayadas del Guadalajara Disturbios, a ver enséguenle por favor a la banda Disturbio El señor, si señor, al revés dele vuelta Don Chuy verdad Un grito para Don Chuy Que de verdad Desafortunadamente Dejen contarle Dele vuelta para acá en la azul Para acá en la azul Quiero decirle Que Don Chuy desafortunadamente Le salió un hijo puto Que le va a la América O sea que es el Piscis Así es que es Don Chuy que es el papá del Piscis señor Gracias que onde esa bandera chingón Ahorita la mandamos subir allá arriba Vámonos gracias, el tema se llama Ramona Para la Disturbio que está allá presente Me dándome la madre la Disturbio Sí señor, ahí está Me enviándole unos gritos chingones A el Piscis que le va a la América Ahí está, mira Ahí va Vámonos Ricky El tema se llama Ramona Se llama Ay Ramona Ay Ramona Este tema se le va a dedicar Para el amigo Lucifer Que ya quiere abrir la rueda señor Ya está bailando sus patitas Ay, 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 ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Echevi Blanco por favor Echevi Blanco Mira que el día pasé por tu casa Un día de ralentón Pero por más que te asone a la ventana Se quedará solterona Ay Ramona Ay Ramona Se llama Ramona Por más que te asone a la ventana Se quedará solterona Señoras y señores Este es un concierto de piano De piano, 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 piano en italiano Siu, 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 siu El François Suave Para el hermano de las gemelas Ahí en Atizapal de Zaragoza Donde se baile se goza Tema dedicado especialmente para Don Chuy Desafortunadamente le salió un hijo puto De Bala América Oye que chulo sabor Ay Ramona Ay Ramona Se llama Ay Ramona Por más que te asone a la ventana Que la hora es tu amor Y a tu que compras muchos vestidos Que tú te abrenas muy bien el pelo Para el comandante Gémené Un día de ralentón Pero por más que te asone a la ventana Y para toda la banda Toda la familia Juárez Ay Ramona Ay Ramona Por más que te asone a la ventana Para Nia Tránsito Para el Pozoles El Cocón Noli y el Ratón Para Leti y el Pozoles Para Junior Para Comandante Que, 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 que Y la gente que hace feliz A tu nariz Para los morelianos Seguiente Pinto Quieta Negro Para el Cazabal Para el Cazabal Paquito Acevedo Chulo Piano Chulo Piano Chulo Piano Ahí te va Ahí te va Vamos, se llama Ay mamá Ay mamá Ay mamá Simón Simón y clave Brothers Para Israel Villar Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Para toda la disurbio Donde andan disurbios Donde andan disurbios Que te asone a la ventana No conquistas A Marcelo Ay Ramona Ay Ramona Por más que te asombran Vagoneros un parito Necesitamos agua Porfa Parito Vagoneros No vaya a valer Verda por Juana Se llama Se llama Se llama Se llama Se llama Escúchalo Se llama Ramona Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Por más que te asone a la ventana Que darás Tu amor Que no te compras muchos vestidos Que tú te vendras muy bien Por más que te asone a la ventana Dice Que estás a Marcelo Ay Ramona Ay Ramona Por más que te asone a la ventana Que no самые Que quedarás Que la voz Ramona Ramona Por más que te asone a la ventana Que ya te asone a la ventana Que quedarás La mona Como se llama A esa palabra Fernando Ordaz Desde aquí desde la merced de parte del comandante Periquet Y de ese tío el sonido cóndor Baila, bona Baila, bona Con las que ya son a la ventana Que darás tu amor Que tú te compras muchos vestidos Que tú te arreglas muy bien el pelo Pero por más que te asome a la ventana No conquistas a Marcelo Ay, bona Ay, bona Por más que te asome a la ventana Te quedarás Ramona Pero Ramona estaba bailando Oye, Ramona estaba gozando Pero por más que se asome a la ventana Te quedarás Ya sin pelo Ahí está para el comandante Víctor Juárez Y el Junior Por más que se asome a la ventana Te quedarás La gente que hace feliz se lo haría Yeah Bueno pues estamos esperando A ver si alguien nos echa la mano Necesitamos un poquito más de agua Tenemos roto una manguera No nos han quitado el automóvil que nos estorba Por favor Por favor Si nos hace el favor Alejandro Casabal El propietario del automóvil que está allá enfrente del trailer Por favor un Chevy color blanco Si ustedes conocen a alguien de un Chevy color blanco Con favor de Pues en esta ocasión Decirle que nos mueva el carro Porque estamos tratando de que entre la otra planta La otra planta de luz Pues nada más y nada menos que aquí En esta noche que pase Aquí a este lugar Así es que Vamos a saludar a Ángel Roberto Juan Edgar Alex Para la videofirmación Escalco De Atizapán de Zaragoza Donde se baila